Música 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 ¡Apáñame la puso! Páñal, ¿quiere estará con páñal? ¡Vamos! nos vamos todos ustedes la encontramos bien como que no usted nosotros vamos y que tal la llamamos sola ella sabe lo que va a pasar no es porque nosotros queramos ahí algo es que no es porque así ya la llamadita le avisamos a Carmelo o lo vamos a buscar mejor ah también para hacerlo más así porque la llamada había dicho que le habían no y aquel día dijo Carmelo que como que la señora de él como que sospechaba y le habían quitado el teléfono ah pues entonces fue mentira no mentira, no se lo habían quitado él lo dejaba para no levantar muchas sospechas que él es posiblemente también fue a nombre por fin ahí también no si el nombre lo tiene pero bien planchado vamos a ver que creo que aquí él trabaja no 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 hay una cocina del café ah pues si no se le va a echar los carcillas si no ha hecho un cuñito no bueno que ya es algo nosotros le vamos a rajar un buen poco listo está bien Está bien, está bien. Déjale, va a descansar aquí, vamos a ir un trozo cada uno. Sí, porque yo voy a seguir valiendo el trabajo. Está bien, hay que ir a descansar un rato. Sí, hombre. Descanse. Esta es la suya, hermano. Ay, Dios. Lo que pasa es que este trozo no está como todas las cuerdas de González. No, no creo yo. Yo en mis tiempos. Ay, Dios. Ya podrían existir tiempo. Ahorita hay los tiempos míos. Espero que se vea. Si no hay que traer algo mejor que traer la lente. Ya le voy a dar un poco. No, le voy a hacer. Este palo es muy duro. Está pero fino. Está fino. ¿Qué es fino? Pero ni tan fino porque es algo grueso. Un pie es bastante duro. Ah, duro. Ahí mire. Ahí la enterró en la tierra. Lo que pasa es que él le dio duro. Y como uno, cuatro. Está con toda la potencia. Hombre, pídese. Pídese palo. Tiene el mal ubicado ahí. Todo tiene que estarle diciendo uno. Va aquí, mire. Aquí está el hilo. Sí, aquí de mero cerrucho lo voy a poner. Desgraciado. Ya le estoy ayudándolo estoy. ¿Ah? 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 ¿Qué es? Tampoco es... Esto no es hilo. Este es un hilo, mire. No. Usted no es ni a quien le explique. Con un dibujito me va a entender qué es eso del hilo. Espera, espera. Espera, espera. Oye, así lo voy a arrajar. No, mire. Yo le voy a explicar. Si usted tiene que aprender, no tiene que quedar analfabeto todo el tiempo. Aquí le va a pegar. Si todo el tiempo me está enseñando, nunca voy a aprender. ¿Va? ¿Ah? ¿A dónde está el hilo? Le salió una de todas. ¿Sabes? Le voy a enseñar. Siéntese ahí, fíjese tú. Jajaja. Pero a ver este cuándo sale. Ah, y buscando el más fácil anda. El más nudoso estoy agarrando. Ah, sí. El nudo es ahí. Ojalá con las miradas lo gamos. Ah, sí, ya va a trabajar. Ah, ¿qué tal lo agarraba? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre, sí! ¡En el mero centro, le perdón! Yo quería cortar ese porque está muy largo. ¡No! ¡No, hombre! Yo quería cortar ese porque está muy largo. Usted va a quedar analfabeto para toda la vida. Y esta es su almohada, mire, viejo. Esa es la mía. Yo mi almohada ya la tengo en la casa. ¿A dónde duermo? Usted no entiende, por más que le explique. No, hombre. Si se echa de ver porque tiene experiencia. Sí, es que yo, como le digo, era... Yo rajaba en leña más antes. Hoy que vi un rótulo allá abajo donde venden gas, y que dije, no, a la leña, ya... No, dije, yo voy a ver casa mejor. No, hombre, René. Para eso. Si quieres, sigo rajando yo. Ay, Dios. Pena, me diera más. Ey, el motor por estar friando, ya me olvidó. Eso, Dios mío, ¿no? ¿Usted? Eh, pero no terminan de rajar los palos. ¿Ah? No lo terminan de rajar. Yo otro voy a rajar este mal, que le queden más delgados a usted. No, pero vamos, hombre. Vamos allá. Ay, ¿y usted? Porque se lo va a acertar y así, pues no le puede. Yo, en fin, un gaseo bajado quiero tomar ahorita muy temprano. No, pero también es un gaseo bajado. Y ahora, el bolado me va a guardar. Vamos, hombre. Espérame, espérame, que yo le voy a mostrar bien. A ver si el boludo es como que se va a descansar. Tiene todo lo... Mire, pues, mire. Es que yo no la puedo contener. Yo sé que no la contiene. Le doy con qué presión. Mire, güey. Mire, güey. Mire, güey. Se le dan el palo a la pura tierra. No, como que yo tengo oscarbados, como que esos zuncos han andado joseando. Ve usted, pues. Mire, es más grande. Esa se llama... Falta práctica. Ajá. Trabaje más. Vamos a hacer, pues. Vamos, entonces. Vamos a hacer. Vamos, Carlos, pues. Espérame. No, hombre. Primero... Hay que parciales. Hay que estimular. Hay que hacer agua. La mía mía. Vamos. Y le preguntamos. Ajá. Por eso. Ya rajamos como un medio. Un medio centímetro. No. Veo medio de leña y rajada. Está con todo, no de mí. Calle. Y que este guán da compasión a los rajaleños. No de mí. Va a creer que me dice. Ah, le voy a enseñar a rajaleñas. Pero ni pulso. Entiendes. No de un lado le pego la chaza. No de Dios. Entonces le hubiera dicho. Me de enseñar a rajaleñas. A él. Ajá. Si le había dicho. Pero uno que no puede con ese al otro no puede. Bien, madre mía. Yo soy viejo. Está rajando leña. Es viejo, pero de edad, hijo. Pero rajar leña no. Eso. No lo había explicado. No, es que están en pollas y eso. Unas grandes chicas en los dedos. ¿Señan a las manos? Espera. Hasta ya la traía. No, hombre. Yo le regalaba. Bien, es fácil. Pero ahorita les traigo. Rajando leña al canso aún. No hay mucho pedir si le pedimos heladas. No hay. Hola. Y le queríamos preguntar a otro bolado. Ahorita ahí. Ahorita ahí. Ah, sí. Sí. No, pero algo nervioso lo ve usted. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Yo algo nervioso. No sabía que anduviera nervioso. Me quebré ese palo en el lomo. Es que el día que andaba nervioso. Aquel día que andaba nervioso. Me echó el fresco encima. Digo, padre. ¿Qué no hubiera hecho con ese rastrillo? No hubiera estado que... Quebrada de palo, gracias a Dios. No, bueno. Hubiera estado... No, usted. Me entiendo. Me amiguitaba. ¿Cómo es, chico? Ahí viene el agua. Agua. Compartan. ¿Quién quiere hacer el agua? Ah, usted que ha rajado más, pues. Dos palitos. Yo rajé tres. Y el otro yo rajé a media. No, pero bueno. Para que no se peleen. ¿Quiere rajar más? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué me querían preguntar? ¿Qué me querían preguntar? Ah, pues. Que los baje el trago de agua. Pues sí, que los baje. Que la imagen. Que le ha dado. No, hombre. Ay, usted es siempre divertido. De que... Ah, descansando está. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pues la mera verdad mía es que con él, pues. Bueno, mamá, como la cosa, yo pues tengo un problemita muy serio porque la mera verdad, pues. ¿Ya hay más agua, mamá? Me ha llegado, me ha llegado. Bueno, Diana me comentó, verdad, de que. Que Carmelo le insinó cosas a ella. También le faltó el respeto. Y ya, pues, Carlos ya me había dicho. Y la mera verdad, yo no es. Nunca pensé que eso de Carmelo, yo de que él fuera de esa clase una sinvergüenza. Este, abusivo. Eso nunca pensé yo. La mera verdad. Ahorita como que no quisiera que me hagan de que esté molesta con él. Porque es bien abusivo. Eso no se hace. No. Le faltó el respeto a Carlos. Carlos se acuerdan que me comentó y nosotros no le creímos. No le creímos y era cierto. Ajá. Y hoy a Diana le falta el respeto. Lo mismo le digo a Diana. Entonces él a toda la mujer le está diciendo lo mismo. Que le gusta, que la quiere. Y entonces yo no pensé de eso de él. Y yo despeñándolo acá al día. Y yo le voy a ir a buscar. A ustedes no es una mentira. Le digo como es un hombre. Y él es hombre o va a querer decirlo. No va a querer que la vamos a ir a poner a nosotros a ver. No. No me está gustando ese hombre así. Porque la verdad es bien abusivo. Porque yo creo que le falta el respeto a Diana. No, no se puede. Ahorita nada. Ahorita no nos hablamos con Carmelo. Ya me era entonces a ver. La verdad eso no tenía que ver lo hecho de él. Faltar el respeto a Diana. A decirle las mismas cosas que a mí. La verdad yo no confío en él. Porque si se lo dijo a Diana. ¿Te imaginas cuántas mujeres no le dirán lo mismo? Yo pensé que él era sincero. Cuando me decía que me quería. Que yo le gustaba. Y pensé que solo era para mí esas palabras. Pero no se me van a decir a todas. Eso no le vale. Se tira preguntar. Nosotros vamos a ir a platicar. Y tal vez viene. Yo estoy decepcionada de Carmelo. La verdad. Nunca pensé. Tal vez viene mal. Tal vez, no sé. No, yo le dije que no lo quería ni ver. Ya Juan. Muy sinvergüenza está haciendo. Digamos, ya salió lo que era de él. Yo pensé que era otra clase de gente. Dios mío. ¿Qué estás creyendo? A ver cuántas más. Yo no me da cuenta. Es que... Escova anda pasando. Escova. Pues sí. Pero yo me creí. Todas las cosas que me decían. Que yo le gustaba. Que me quería. No, a mí. Pero a nosotros. Sí, verdad. Pues sí, pero... Y si a las muchachas les van haciendo lo mismo. No es un hombre de una sola mujer. Es que él quiere tener tres y cuatro velitas prendidas. Ah. ¿Va a mantener uno? ¿Va a mantener tres? Si le apagan una, dos. No. Si no le vale. No, pues no. Pero si uno no quiere tener tres velitas. No es que un candelabro. No. Tienes como cinco. No, la verdad. Como seis. Hola. Hola. Ya le preparé la pacha aquí. Debería irla a bañar. Vaya para allá abajo con los muchachos. Termino de platicar con ellos. ¿Darkuil? ¡Darkuil! Ya terminamos. Ya. A mí me tocó caer rajarlos todos. No, pero es que ya habían ido ya. Sí. Ya lo voy a poner. Llegó. 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 ¡Tenido! ¿Qué narraba? ¿Y qué narraba? No, yo lo rajé dar, güey. Yo rajé uno y le di la oportunidad que aprendiera un poquito de este bicho. ¿Enseñarte para mí? Sí. Sí, él me estuvo enseñando. Pero si te gusta, la vamos a traerla. La ponemos ahí. Al vez, si ustedes quieran. No, nosotros ya lo vamos a ir yendo, tú sabes. ¿A los bajos? Sí. No, pero le damos pancheado. ¿Eh? Le damos pancheado. Tardando ni un ratito. Y en todo esto, que se asolee la leña porque le ha caído algo húmeda. No, sí, debería estar algo húmeda. Ajá. Que se asolee. Ya, vamos a venir. Vamos a ir por allá. A la tienda, a ver que... Te voy a poner el vaso. Ay, déjelo. Vaya hasta allá, pah. Ajá. Va para ir, que le apaguen. Ya vamos a venir. Ya vamos a venir. También tenemos... Ah, va, pah. Sí, pah. ahí... Ahí! Sí, pah. Ahí. Ahí es. ¡Gracias!